Sí, un trabajador de clase media que ya no soporta, es que sí lo sé, o sea, ¿por qué voy a ser yo afectado? Sí, algo está mal, algo, debería estar aquí un politiquillo, debería estar aquí un líder social echando su rollo. ¿Es la primera vez que usted se maneja de este tema? ¿De este tema? De migración a caravana. Bueno, venimos el 25 de noviembre a manifestarlo, pero nos fue de la patada, porque nos tacharon de racistas, de xenófobos, y no se trata de eso, no se trata del racismo, se trata de que no queremos destruir en la ciudad, y la van a destruir. Si siguen metiendo más inmigrantes a Tijuana, sin que Tijuana esté preparada, y esté equipada, van a destruirla. Y yo no creo eso de que no, ya los tenemos controlados, no van a ir a la garita. Es la única forma que nos pueden comprar con la garita, no hay otra forma de controlar. Y van a hacerlo, porque a ellos les conviene hacerlo. Simplemente estamos en un ajedrez político, no sé si mundial, pero nos están usando. Ya sea el Partido Demócrata Americano, o Morena, no sé. Pero yo solo sé que le están recargando la mano a Tijuana. ¿Por qué hoy? Y no lo vamos a perder. ¿Por qué manifestarse ahorita? Tienen ya, pues, especialmente más de mil, por favor, de la ciudad. ¿No han llegado más a la barra? Van a llegar, van a llegar en enero. Y queremos que la gente comience a hacer concienso. Porque se están freando todos. Como ya ha controlado más a los inmigrantes en los albergues, sienten que ya se acabó el programa. No, el programa viene, viene fuerte. ¿Por qué? Pues, por el mismo pacto mundial migratorio, por todos los derechos que se le está dando al inmigrante que está entrando ilegalmente a México. O sea, se va a poner peor, todos tienen a la pira tijuana. No quieren irse a Tamaulipas porque dicen que ya los matan. ¿Sí? Yo me pongo a pensar, ¿cómo era para qué? Era para que criticaran a Tamaulipas, bolas de asesinos, racistas. Yo no veo la crítica a Tamaulipas. Mas, sin embargo, es lo que dicen los líderes de las carmanas. No, vamos para Tamaulipas porque nos matan. Aquí no hemos matado a nadie. Mas, sin embargo, estamos criticando, nos están criticando de lo peor. Es ilógico, o sea, es lo que te digo. Ya cuando uno llega a chalecos amarillos es porque ya uno trata de explicar la lógica y ya no les entra. No les entra, o sea, uno le dice por qué lo hace, por qué describir, por qué describir y cuando una de las ciudades más importantes del mismo, por qué describir. Pero no, no hay respuesta. No hay respuesta. Es chalecos amarillos. Pero es un amor. Chalecos amarillos. Igual. No estoy viendo nada. Estoy manifestando. ¿Por qué no compartiste? Digo, si me aprendí. En realidad, mi idea no era compartir nada con nadie. Esa era mi idea. Yo simplemente me estoy manifestando. Yo no tengo ningún puesto público. Ni soy votado por el habitante de Juana ni nada. Simplemente soy un simple trabajador. Ni soy un simple ciudadano que tiene su negocio y ni afecta. No deben de, no me interesa dar más información. ¿De forma falta de hecho? Sí. ¿Cuántas veces se han reunido? Apenas estamos comenzando. Está muy lento el tiempo. La reunión está muy lenta. Están esperando algo fuerte. Yo la verdad no quiero esperarme a lo fuerte porque la gente va a actuar con más agresividad. La mayoría de los comentarios que oigo cuando estoy tratando de organizar algo es pura agresividad. O sea, están hablando mal que el migrante. ¿Cómo queremos hablar del migrante? El migrante no tiene la culpa. El migrante lo están usando. Lo están usando. Créeme que no viene una caravana de doctores o ingenieros o científicos. Viene gente común y corriente que los convence que van a llegar a Tijuana y los van a dejar para pasar a Estados Unidos así nomás. Pero es cierto. Nosotros tenemos toda la vida viviendo en Tijuana y es uno de los lugares más difíciles para pasar. ¿Me entiendes? O sea, y los van a matar. Si hacen lo mismo que hicieron en la Garita del Sur, en el norte, van a disparar. Que no la piensen dos veces, van a disparar. Muchas gracias. De nada. Gracias.